Conviertese y crea en el Evangelio. Conviertese y crea en el Evangelio. Polvo eres y en polvo te convertirás es el significado de la ceniza impuesta sobre la frente del feligrés haciendo una cruz. El calendario litúrgico católico marca el inicio de la cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, tiempo de preparación antes de la Semana Santa. La ceniza además significa humildad y conversión. Para los católicos inicia el periodo de meditación, arrepentimiento y cambio, similar a los 40 días que Jesús pasó en el desierto lleno de tentaciones. Esta cuaresma que significa pues el paso por el desierto donde nosotros nos vamos a encontrar con Dios y vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a descubrir la necesidad que tenemos de convertirnos. Cientos de feligreses cumplieron con la tradición religiosa y el mensaje de la iglesia fue de reconciliación y de ayuda al prójimo, al mismo tiempo de acercamiento con Jesucristo. Tratar de evaluar lo que nosotros estamos haciendo mal para mejorar y ofrecérselo a Jesús, a este sacrificio. Examinar mi vida hasta aquí y ver qué son las cosas en las que todavía tengo que trabajar para cambiar mi manera de ser ante los ojos del Señor. La ceniza es el resultado de la incineración de las palmas del Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. El mensaje en este miércoles de ceniza para los creyentes es que la vida en la tierra es solo de paso y se debe de preparar para la vida eterna. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.